para entonces ya está gerson con la cindy a manos manos a la obra la aceita la guía lo compró por la parte para que para todos la wendy compró aceite para todo para que posible porque mire gente le va a aplicar en este tiempo ahorita con 6 dólares no se compra prácticamente nada y ahorita que yo creo que muchos han visto las noticias todo lo que está pasando en guatemala y en otros países la verdad que la vida está bastante difícil yo voy a hacer como no eran como fajita va pero como escuché que es eso iba a ser algo similar entonces compré así como con huesito para para que tengo otro saborcito va por lo que diferente pero básica va haciendo como siempre como fajitas pero no son fajitas no que son como el pollito así no sé cómo decirle puede ser faja que está bajada son bajistas sólo que lleva puesto va a ser las propias fajitas porque yo le pregunté que para que no nos paramos con lo mismo pero quiero acompañarlas con una guarnición de papas gajo este a mí me encantan esas papas nunca las he hecho pero cuando tenga la oportunidad de comer las pido de esas y entonces no les voy a poner todos los ingredientes que lleva las papas gajo porque no los tengo pero si lo más básico entonces como yo la viejita aquella no alcanza no alcanza entonces espero que me quede bien porque así como se ve en las recetas lo hacen en la air fryer fryer no se como diga lo se llama este entonces yo no voy a hacer el puro aceite entonces no se como me miran a que edad o sea entonces vas a hacer fajitas vas a hacer fajitas acompañadas con papas vas a hacer fajitas no como un filete de pechuga digamos nada de papas 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 pero básicamente tu receta va a ser las papas y que dijiste papas gajo papas gajo papas gajo porque van a ser cortadas así no sé en realidad porque se llaman así fíjate nunca he averiguado pero pero que mensura le echas a la papa es que la especialidad de eso van como empanizadas con patrica mmm son bien buenas a mi no me van a quedar por algún día hay que probarlas las jorginales que veran que ricas son esta es mi chavo vale vamos a ver la cindy ya tiene ya las 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 oh ok 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 al pollo ok 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 no yo compré un limón chico chico ahí está con ese limón le va a dar el toque que mereces yo también traje lo mismo yo también compré limones Ustedes ya saben gente que el que más nos divierte es chefe en la receta. A ver, ¿puedo dar agua aquí? Sí, sí, sí. Y si ven el agua así es porque el agua está cerca. Es que ustedes no me tienen fe, me discriminan. No, no, al contrario, nos gusta como hace. O sea, la puede hacer, no se agüita, que dicen no. Seguramente tiene gran cara de... Fíjense que yo no he hecho lo que voy a hacer ahora, pero lo voy a intentar hacer. Igual usted lo va a intentar hacer, no es que le va a quedar rico. Sí, porque yo lo que voy a hacer, a ver cómo me sale. Ajá. No es que usted pueda hacerlo ya, vamos a intentar. Sí, porque la Claudia está igual que yo, yo la Claudia no puede cocinar, me siento. No, es que mire, yo nunca he dicho... Exacto, o sea, yo nunca he dicho yo puedo cocinar, yo nunca he dicho yo soy experto, yo jamás he dicho de la cocina, yo jamás he dicho. Lo que yo siempre he dicho a mí lo que me gusta es ordenar, o sea, limpiar, eso es lo que a mí me gusta. Está bien, no ando como que soy bruja cada rato, pero... Yo siento que ni aquí de todos los que estamos, incluso, quizá solo yo y la Claudia que no sabemos, porque la quejita no creo que, bueno, también va la quejita va. Es que Chepe, o sea, o sea, de saber, porque yo de hacerle algo, algo, lo básico uno lo sabe. Exacto, pero ya comida es así, ya no se normal. Pero ya saben defender más la Griselda, la Wendy, la Cindy y Herce, porque Herce o la Biblia haya, yo sé que le haya. Chepe, usted no divierte de la manera como lo hace bien dinámico. Ajá, y es que él se pone nervioso. Es eso, que usted que... El detalle este que él no sabe cocinar definitivamente, pero ni agua de cebolla. O sea, imagínese. Imagínese que aquel día no quiso hacer un huevo con tomate y cebolla. O sea, un huevo con tomate y cebolla uno, o sea, como sea, lo puede hacer. Bien, me dijo, yo sé cocinar, me dijo, porque yo cuando mi mamá estaba enferma ahí arriba, cuando no tenía mujer, me dijo. Ay, me equivoqué en la que se... Yo lavaba. Ay, no, mucha. Vaya, vamos a ver qué está haciendo Gerson aquí. Ahí está el primer error. Los nervios, los nervios, los nervios. Tenemos que analizar bien, mucha. Tenemos que analizar todo bien. Las empatujó y primero... Miren la felicidad del muchuchito, miren. Estás feliz, miren, miren, miren. Miren, 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 miren. Yo me la traje porque ya le dije, vamos al río, pero yo no pensé que aquí estuviese demasiado fuerte y está demasiado fuerte. Tenía que echarle primero, pero la puedes lavar. Para que quedara. Lo hubieras lavado, chulo. Lo hubieras lavado porque le quitas la paprika. Anda a lavar los ríos y le echas otra vez. Tal vez se le pega un poquito. Va, la Cindy que ya va con el pollo, ya le echó el... Sí. El ensurge para... Miren, el pollo la Cindy lleva sal con ajo y sazonador completo. Y un poquito de consome. Y un poquito de consome. Para que no quede muy cargado. Ok. Vamos a ver. Y le puse al final después el jugo de un pedacito de limón de la mitad. Ok. Tenemos aquí a Gerson. Ya le puse la paprika en la... Ah, le voy a poner... Yo le voy a poner esto porque no sé. Va, la Cindy ya lo va a hacer sofreído, Cindy. Sí. Algo de sabor la... Va, la madre Cindy. Vamos a Gerson, va a poder. Si ustedes le llaman la atención lo que va a hacer Gerson. Para que pegue. ¿Para que pegue? Porque si te das cuenta aquí no... No ha pegado. Primero error de yo. Ajá, me pongo bien chulo. Este... Vamos a Gerson. Si quiere agarrarse para acá para hacerlo con ella. Sí. Jenny, venga a meterle el telón al aceite para ver si va a calentar. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Aquí tenemos ya que la Cindy ya tiene el pollito ya sufriéndose. ¿Pero primero? Gerson va a echar las papitas. Un ejercito. Eso ejercito. Un ejercito. Un ejercito bien amarillo con aceite. Gerson, va a arrolar. Voy a vender un pepe sin Pepe. 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 Y lo estamos haciendo así en grupo como para ahorrar tiempo, o sea, para no chivolarlos a ustedes. esperamos que ustedes nos entiendan cómo se va haciendo la receta, vamos a tratar la manera de explicarles parte por parte para que no se enchibolen ustedes, para que no digan, ¿y esto qué receta están haciendo? que no les entiendo que rico huele ay el pollo me falta vamos a ver tiene el chile verde no, este es chile verde este es pimiento es que ese chile amarillo rojo en Guatemala le dicen pimiento chile de colores no sé cómo filetear el pollo yo he visto que en el super así hacen las cuevas tener cuidado con las manos, con los dedos no nos vamos a comer pedos de dedos, pregando que es papa si así, así está bien para que no te vayan al mismo y delcado no doy tantas vías a mí siempre me, a mí la verdad, la verdad a mí me llamó la atención así una carrera así como para chicos es que no hay como un costo específico porque, o sea, todos los días tienes que llevar, mirad, yo tengo dos primos que han estudiado para eso hay algunos sujetos que saben hay una escuela que se llama Leboquete pero no son los que te llaman y pones el teléfono vibrador no, 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 no mira pero todos los días van con las grandes mochillonas así con caceroles y todos los bolas que tienen los dedos marinar las pechugas es que la papa es tan gruesa o sea necesitan más cocimiento el corte de esta papa es así, grueso por eso no se toma lo que va muy fácil no, así se hace le voy a partir la carne y todo eso hay que otra cosa, también lleva como maicena para que la empatizada la paprika sea como más ah, si porque ahí solo te van a ver coloradas pero después se le puede poner pero le huele rico le huele rico no se que es pero huele no se que es pero huele el pollo de la cindy si, el pollo de la cindy yo por eso le hice así hoy se confunde con el olor que a las papas le huele así si el pollo de la cindy pollo de la cindy que va a hacer se usan estos colores cuando lleva una comida estos colores si porque le da viveza a un plato le da alegría así cuando va a la casa a mi me encanta le da alegría al plato le da alegría al plato bueno estamos vaya entonces ya tiene todo picado para la fajita ahí pueden ver lleva jalapeño también porque la fajita pues si tiene que tener su tiene que tener algo picantillo para que si pican la pican su picantillo su sabor dijo aquel vamos a ver ya vamos a ver como prepara el pollo uy se me olvidó de eso de verdad tiene más agua le voy a traer yo creo que yo yo creo que mete la bolada y no me acordaba bien raro lo que camina claro todo abierto anda caminando la calzoneta la camina no tal vez de ayer de la caminada de ayer es que ayer eso sí mira yo digo yo por lo general yo cuando llueve no siento pero o sea no le vas a botar más el agua dije Kenita pero despierto si en la noche si Kenny si Kenny venga para acá si no ya porque le toca un montón de agua pero no se vale ayudarle no se vale ni hacerle a su mamá menos 20 por su receta o sea no tiene que preguntar pues no tiene que darle diciendo nada ok y eso que es eso es sazonador completo sazonador completo ok la Cindy ya está meneando su pollo Cindy mírame la mano no es que es su receta es su receta no se está exagerando ya ya está ella chorando se está yo no sé por qué pero con los papos de aquí y este es más grande si quiere también vos en el el ojalá es una más pequeña si le dio la tina de bichito ahí como los dos estábamos como que éramos tarántulas y el pollo el pollo lo va a echar allá o lo va a echar aparte estoy pensando que lo voy a hacer a la plancha ah ok quedamos que vamos a agarrar el lápio va déjame menos rajita lo voy a hacer a la plancha este cómo se llama esa es primera vez que voy a hacer esta receta la verdad porque la vez pasada hice fajita con no porque no lo hace mejor con la mano porque no déjelo déjelo usted déjelo me falta esto déle su receta usted déjelo aquí tengo el el vuelto son son porque ahorita no está tocando pista hay un platillo ay se quita espero no pasarme de sal ahora verdad esto es mi traste es chupo porque tengo como esa costumbre tenga basura va usted ya casi termina ya casi osea yo ya casi que una hora de esa ya casi le va a dar fin a su receta que rápido igual los que terminen de cocinar tienen que dejar su traste lavado para que los use el otro truco si eso lo puedo ocupar después de la cocina porque ya después que termine de hacer su receta 2 dólares después que termine de hacer su receta si lo tengo claro eso que es Gerson pimiento sazonador completo sazonador completo ajá para que y usted tiene aquel volado un chipotre si 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 sabe que es lo que me da cólera estas papas que te da cólera que no voy a saber cuando ellas están porque no se ve el contraste ajá y color ajá te van a quemar lo que puedes hacer lo blando puedes usar ah exacto lo blando ajá hace eso toda ayuda la va a dejar si y todo y todo disculpa la pregunta y todo esto lo vas a botar no es que esto es lo que me ha sobrado esta es la basura ah no porque no le puedo echar todo ah si por otra eso lo tengo aparte esta es mi basura no niña todo esta caro hay que cuidar todo sabes que otra cosa que me llamaba la atención antes ajá estudiar como yo creo que mi receta es la más tardada la mía estudiar como para para algo se llama esto de postres como es que se llama no la mía es más tardada si me olvido ay lo voy a poner